Se ha firmado un primer acuerdo de ampliación de permiso de paternidad a 16 semanas. El contenido del acuerdo, básicamente, tiene el siguiente contenido. En primer lugar, la ampliación del permiso a 16 semanas en tres años, por tanto, ocho semanas para 2019, 12 semanas para 2020 y 16 semanas, finalmente, para 2021. Es un permiso de paternidad no transferible entre progenitores. Ese elemento nos parece básico y fundamental. Y es un acuerdo firmado, como les decía, en la Mesa de Administración General del Estado, aplicable, por tanto, a todos los empleados públicos, a todas las empleadas públicas de la Administración General del Estado. Aunque el Gobierno ha manifestado el compromiso de aprobar esto para todos los trabajadores de este país, trabajadores del ámbito público y también trabajadores del ámbito privado. Para lo que se incorporarán las modificaciones legales oportunas en los próximos presupuestos generales del Estado, así como se procederá a la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, incorporando el permiso de manera progresiva. ¡Gracias!